Noticia de último minuto, si tú cuentas con un dispositivo Android, no importa si es un Samsung, un Sony, un LG, la marca que sea, y usas el navegador de Google Chrome, tienes que desinstalar esa aplicación de Google Chrome. Hay una vulnerabilidad horrible, horrible que permite tener acceso a tu micrófono, a tu cámara, a tus fotos, a tus contactos y prácticamente a todas las aplicaciones que estén corriendo, siempre y cuando tengas instalado el Google Chrome de precisamente la empresa de Google. Este navegador tiene un problema súper grande y ahorita los especialistas acaban de enviar eso, así que por favor desinstala Google Chrome. Tienes otras opciones, está en Mozilla Firefox y también está Brave y si tienes alguna otra opción lo puedes utilizar, pero te recomiendo que yo ya lo hice, desinstalé precisamente en el Galaxy S21 Ultra, desinstalé el Google Chrome porque hay un problema súper grande. Y ojo, esto solamente afecta a dispositivos Android y no afecta a dispositivos iOS. Así que ya lo sabes, suscríbete, dale like, deja tu comentario y dale click a la campanita de notificaciones y estoy en YouTube como Berlín González. Allá nos vemos para que veas el video completo de lo que estoy hablando ahorita precisamente. Nos vemos. No estoy jugando, desinstalá la aplicación de Google Chrome en tu Android. No estoy jugando, desinstalé la aplicación de Google Chrome en tu Android. No.